Si, para vos que querías tener tu propia carta Minicraft Este concurso es para vos Solo tenes que seguirme en Instagram Y dejarme un comentario en esta foto Dale loquicho, que estas esperando Solamente habrá 10 ganadores Mucha suerte Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y estamos en un nuevo programa En un nuevo show Porque ustedes lo pedían, porque lo pedían a gritos Casimocho hace un nuevo show Y acá esta Y su nombre es Bueno, no se todavía como se va a llamar bien Creo que sería algo como ¡Quiero ser un superhéroe! ¡Aplausos, aplausos! ¿Y dónde está el público? ¿Dónde está el público? Bueno, todavía no tenemos público Y en el día de hoy lo trajimos al señor Rualdi Como primer invitado ¿Cómo anda señor peladito? ¿Cómo anda? Hola Casimocho, estoy muy bien Con ganas de ser un superhéroe Ese siempre fue mi sueño desde que era un niñito ¡Uy, que bueno! Creo que a todo el mundo le gustaría ser un superhéroe Y tener superpoderes Por eso, ¿se lo imaginan cómo sería Baldi en superhéroe? Hoy lo vamos a descubrir ¿Y cómo es este juego? Bueno, verán Si vamos por acá, por acá, por acá Vemos que hay una, dos, tres Y donde está la otra, cuatro columnas Esas columnas abajo contienen un cofre Dentro del cofre habrá una parte del disfraz de superhéroe Al completar las cuatro prendas Guarda que me caigo Al completar las cuatro prendas Nuestro queridísimo personaje se podrá convertir en un superhéroe Pero sin más que hablar Vamos a comenzar con el show No sin antes pedirte que dejes un super super like Para que haya más videos de superhéroes Así que ahora mismo le tenés que dar un like al video Vamos, tú puedes dar un like con tu manito Ahí está, apretá botoncito Muy bien, un like gigante para este video Y si llegamos a tres mil likes nada más Hacemos otro video de superhéroes Y vamos a traer a un youtuber Comencemos entonces Baldi, ¿estás listo para convertirte en superhéroe? Sí, crecimos, yo estoy listo Muy bien, entonces Comencemos Ay, qué ganas de transformarme en un superhéroe que tengo Estoy muy feliz Y parece que es bastante fácil este juego Solamente tengo que llegar a esas columnas Y agarrar la ropa Uy, qué sencillo Muy bien, vamos allá Lo que no le dije es que está lleno de enemigos ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que lanzar por acá abajo? Ay, tengo que hacer un water drop Un water water drop Bueno, me voy a lanzar Uno, dos Me salvé, me salvé Ahí estoy Salgamos hacia afuera Uy, ay, qué miedo Ay, hace mucho frío Me estoy congelando mis huesitos Muy bien, puedo ir a esa, a esa Vamos a ir a esta que parece más cerca que todas A ver, a ver, vamos ¿Y por qué me dieron una espada? ¿Para qué querría una espada yo? ¿Eh? Esa, esa es Granny Granny, ¿qué querés conmigo? Tranquilo Tranquila, Granny No, no Déjame en paz Déjame en paz Me quiero transformar en superhéroe Ay, casi mucho no me avisó Que va a ir Ay, ay, ay Guarda, guarda Guarda que me matan Guarda que me matan Uy, que queda pocas vidas ya Mejor hacer el spawn point A ver, ahí Listo, muy bien Si no vamos avanzando Ay, no Hay un montón de Granny Ahí custodiando mi ropa La están custodiando Doma dos Cuántas domadas Tranquilo, tranquilo Vamos despacito Que no me vean Que no me vean los bichos Están ahí escondiditos Ay, qué miedo que tengo Ay, ya me vieron, ya me vieron No, no, no Quiero llegar a agarrar Mi primera prenda Vamos por acá Por el costadito A ver Muy bien No se aquí ven, no se aquí ven Seguí avanzando Seguí avanzando Vamos Vamos, mantis Que no te agarren las escalarías Que no te agarren Que son muchas No, no, no Son muchas Puchas Ay, 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 ay Tendrías que me agarrar Dos bloques Salgo para defenderme Fuera No, me mataron Y mi espada Perdí la espada No, no Uy, ahora sin mi espada Tengo que ir a pelear Contra todas ellas Vamos, voy Ahí está Aunque sea una armadura Me tendría que dar Este casimocho Ay, vengan, vengan Vengan, me hago una No, no De muchas No, de muchas No, tienes el agua Tienes el agua En el agua, en el agua En el agua No, no me peguen No, no me peguen No, no Allá, allá No, no, no Que me quedan pocas Casi mocho Ya vas a ver Por qué no me dijiste Que había un montón de gran Y se está esperándome Vamos Ahogate en el agua fría En el agua fría Basta Basta viejas Déjenme tranquilo Yo sé que soy muy sexy Encima les tengo que pegar A puño limpio Si al menos tuviera una espada Alguna cosa para defenderme Aunque sea un palo Ese pulpo Que me ayude Vamos Me quedan dos Nada más Vamos que los acabo muy bien Ay, Dios Están creciendo mis músculos De una manera considerable Así me voy a convertir En superhéroe Me parece Vamos Y ahora vamos también Una paliza La paliza Vamos a destruir Las últimas dos Y podemos tener La primera pieza De mi uniforme Baby disfraz Del superhéroe Vamos Ahí está Acabamos con una Queda la última viejita Adiós viejita Miremos entre los árboles A ver si viene alguien Porque si no No quiero que me atanque Por la espalda Encima se te ha sido de noche A ver, a ver El cofre Ay, sí Tengo la primera pieza Qué bien Me sacaron las botas Del superhéroe Y me pareció Ver que había algo más Ay, mirá Una armadura de puero Me dejaron en una espada Ahora sí Ahora sí Me siento más poderoso Mirá como estoy Vamos por el siguiente cofre A ver ¿Dónde se encuentra? Ahí, en zombies Claro, porque se hizo de noche Pero qué feo zombie Tiene la cara encima de calavera Es mitad zombie Y mitad calavera Ahí está Muy bien Una papa Me la voy a comer Porque, ay Comí tendría que haber dejado Casimo yo también Porque esto está complicado Oiga, oiga Me atacó por la espalda Rápido Juntemos toda la armadura Vamos a vestirnos Porque si no Está complicado Esto con la noche Se vienen los bichos Por todos lados Hay calaveras Hay creepers Hay de todo Vamos, morí Ahí me vio la vieja encima Me vio la De un espadazo Ahora con la espada es mejor No se me van a hacer las locas Un espadazo Están haciendo como un rito satánico Ahí, mirá Están todas ahí cantando como locas Las canciones de Maluma Viejas Y están haciendo un rito satánico Para volverse jóvenes No van a poder, eh No se puede No, un creeper Un creeper blanco Un creeper de las nieves Y que exploten A ver No, no, no No exploten No exploten No, no sabés No pasó nada Muy bien Vamos a seguir avanzando Mirá Ahí viene la vieja Por todos lados Ay Tiene una mascota en forma de araña Están relojes las viejas estas Vamos Muera Ahí está Le voy a dar a la otra también Una piña para ahí Una piña para abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola viejita ¿Cómo estás? ¿Viniste sola? ¿Vas a morir sola? Oye Viene otra No, 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 no Toma ¿Qué pasó? Muy bien Vamos a tratar Seguir agrandolas Comemos un poco de carne De zombie Aunque sea para que me recupere Un poquito de esa energía Porque estoy muy débil Ahí vienen más Tienen más Son demasiadas Casimochi puso demasiadas Granites ¿Eh? Guau Ay, que hay esqueletos Que hay zombies Estoy rodeado Estoy rodeado por toda la jauría De monster Está muy complicado esto Viejos Hay zombies Aquí Pero hay todos los bichos Casimochi vas a tener que poner Un nivel más fácil Al menos que hagan el de día ¿No es cierto? Para que no vengan tantos bichos Vamos a ver A ver si encontramos la otra pieza A ver Ay, sí Encontré los pantalones De superhéroe Ya me estoy disfrazando Y encima también Mi armadura Buenísimo Voy a hacer la hora De hierro Ahora sí Se está poniendo mejor Esto Mirá que linda Que me queda la ropa ¿Qué tal? Estoy bastante protegido ¿No? Ahora vamos a ver Ay, que empinada Esta montaña Encima Vamos a seguir haciendo Unas calmitas Porque si no No me puedo trepar Como corresponde Ahí está Un bloque más Saltamos Fuecozadito Que no vengan por mi cabeza Porque Ahí me vieron Me vieron y vienen Vienen Guarda con el conejo Guarda con el conejo No, no, no No me van a tirar No me van a tirar Ahí está Una vieja menos No, no Una peña Ahí está Muy bien Un espadazo Con la espada He estado destruyendo Me caí Me caí Sigo cayéndome Y rodando Ay, mira Se golpean entre ellas Tranquilas, viejas Hay mucho maldito Para ustedes Un espadazo Para vos Ahí está Saltamos y le dimos Muy bien Vamos acabando todos ¿Quedará alguien arriba? Hola Subí a la montaña Me estaban esperando ¿No? Así que estoy cuidando De la caja Me voy a transformar En super hero Aunque ustedes no quieran Adiós, Granny Muy bien Acabamos con todas Ahí está la caja Vamos a ver No queda nadie No, no Sí, sí Habíamos más Uy, cuántas Granny Hay, por favor Ahí está Muy bien Ay, Dios mío Lo logré Vamos a ver ahora Que me toca Que me toca algo bueno Uy, sí Tengo La reverita de super héroe Qué bonita que está Me encanta Y encima me dejaron Una nueva armadura Uf, uy, de diamante Ahora sí Se pudrió todo A que me encuentro Super chula Y super guay Ahora vamos a pelear Valdi Te pido por favor Que bajes con cuidado No te rompan las piernas ¿Qué es eso? Un acantilado Ay, no Hay un montón ¿Cuántas pusiste? Este casi mucho Ya me va a ver Ya me va a ver Casi mucho Tengo una gran idea Voy a hacer un caminito Con el agua Voy a romper esto Para acá Para que el agüita baje Y me haga todo un puentecito Para no golpearme las piernas Ay, qué habilidoso que eres Valdi Viste cómo sabes todo Ahí está Muy bien No te caigas Vamos a ver Saltamos por acá Por el costadito Ahora rompemos esto Y ahora con cuidado Le damos en sus cabezas Tomen Adiós Adiós granis Acabaré con ustedes Y me volveré un super héroe Y salvaré el mundo De la ignorancia Y me caí No, subí Subí de vuelta Subí por el agua Ay, lo vi cerca Lo vi cerca Tranquilos, tranquilos Que hay espadas Para todos Espadas De diamantes Para todas las granis Quedan pocas ya Vamos Que las acabo Sí, sí, sí Acabé con todas Sí, sí No, no Ahí vienen, ahí vienen más Las últimas granis Y ya puedo agarrar mi armadura Y me puedo transformar Hasta listo Vamos, vamos A ver Sí, sí Encontré el antifaz Ahora sí voy a poder ser Un super héroe Estoy muy contento No, no, no Toma la cuenta ese Muy bien Entonces Baldi Ha conseguido Todas las piezas De su ropa Sí, costó muchísimo Pero ya tengo Todo mi disfraz Entonces Vamos a ver La transformación A un super héroe De Baldi Ok Listo o no Ahí voy Me voy a esconder Acá atrás me parece Ahí No, no me puedo esconder Bueno Listo o no Ahí voy Ahí, ahí, ahí A ver, a ver A ver Soy Baldi Buenísimo Baldi Voy a tener que inventarte Un nombre de super héroe Este Me llamo Baldi Man Baldi Man Baldi Man Soy Baldi Man Voy a luchar Y voy a luchar Por la justicia Para que los niños Sepan las tablas Sepan cuántos Dos por dos Cuatro por cuatro Seis por ocho Y todos los números Ja, ja, ja Y mirá Ahora puedo volar Puedo volar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Buenísimo, buenísimo Aplausos gente Entonces este ha sido El primer episodio De Quiero Ser Un Superhéroe Abajo en la descripción Tenés el skin Para bajarte del personaje Si querés de Baldi Y antes de irme Quiero dejar un super saludo Para Camilo Que es un suscriptor Que en este momento Está en el hospital Y la mamá se contactó conmigo Y me contó Que nunca se pierden mis videos Así que un saludito Camilo Para vos Mejorate mucho Ahora sí Nos vemos en un próximo episodio Déjame en los comentarios Que superhéroe te gustaría ver Y nada Adiós Chau chau chicos Adiós